¿Cómo puede alguien pensar en tirarse a la mujer de su mejor amigo? A ver, yo lo hice. Este es Nacho. Pero lo hice sin pensar. Nacho siempre ha sido el mejor amigo de Suso. Y dejaron de serlo el día que Nacho se acostó con la mujer de Suso. O sea, conmigo. Vino al hospital a hacerse un chequeo y se lo han descubierto por casualidad. Mi amor, Nacho se va a morir. Tendrías que decírselo, ¿no? Yo quería pedirte que se lo dijeras tú. ¿Él no me contó a mí que se estaba chuscando a mi mujer? ¿Qué quieres? Yo, o sea, yo no, tú. Yo ya sabía que con estos dos fácil, fácil no iba a ser. Yo pensé, ya verás lo encabronado que va a estar este güey cuando se entere. Después de lo que pasó, que María y yo volvamos a amigos hasta la muerte. ¿Que yo no se lo voy a contar? Pues esto yo tampoco. Es tu mejor amigo y te necesita. ¿Qué hace aquí el tipo este? Necesita tiempo, es normal. ¡Suso! Total, tenemos toda la vida por delante, ¿no? Pendejo. ¡Gilipollas! Ya sé cómo vamos a solucionar esto. No está bien reírse de estas cosas. Lo que no está bien es que pasen estas cosas. No estamos esperando a nadie. Sí. No. ¿Tú estás bien? Sí, yo sí. Tú también, ¿eh? No estás bien reírse de estas cosas. Mi abuelo decía que lo importante en la vida es no agachar la cabeza cuando llueve, porque total, te vas a mojar igual. Lo que importa es el dinero. La salud va y viene. Todos nos vamos a morir antes o después. Lo que no sabemos es antes o después de qué. Amigos, hasta la muerte. Amigos, hasta la muerte. Amigos, hasta la muerte. Gracias.